A correr que se viene a toda velocidad Francisco, va Francisco, se mete en área Francisco ¡Gol! De Chicago, Chicago Nation le ha ganado 2 a 1 a Inter-Atlantic Se viene Calonji Pro Profile, disparo al arco, ¡Gol! De Calonji Pro Profile que se mete en el National Finals ¡Gol! De Foro, clasificado al National Finals Y tactically, we've been able to succeed that way. I can tell you that our last game versus FC Atlantic, I only had cuatro empezadores en ese campo, y trajo a algunos jugadores que no han tocado el campo toda la temporada. Pero, basado en el entrenamiento y en la práctica, pudimos sacar un gol muy difícil. Después de 30 horas en el aeropuerto, y bueno, fue un esfuerzo monumental, los jugadores. La temporada de UPSL ha sido una temporada muy fantástica para nosotros. Tenemos un montón de grandes niños, 16, 17, 18 años, que han puesto mucho tiempo y esfuerzo en los entrenamientos, pero los jugadores que hemos jugado este año han sido muy desafíos para nosotros. Hemos jugado en la UPSL porque pensamos que sería competitivo para nosotros, para continuar a competir durante la temporada, para que podamos mover los jugadores adelante. Creo que hemos ganado tres campeonatos de UPSL en casa. También hemos estado en el regional creo que dos o tres veces. La primera vez que hemos ganado en el regional, por lo que hemos ganado por los gastos. ¡Bienvenidos al National Finals! Chiva Rivera al arco. ¡Golazo! ¡Gol! 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 de Caronji que se queda con la serie de los penales extraordinaria interpretación la gente aquí al borde del llanto y ahora el saludo protocolar de FIFA Chicago Nation que está saludando al cuarteto el señor Benjamin Davis línea 1 Jordan Schultz el 2 Kevin Sánchez el cuarto Jason Ulrich Gran trabajo de la organización de la UPSL Centro Maya GOOOOOOOL DE FORO GOOOOOOOL CAMPEÓN DE FORO 360 PRO FINAL DE PARTIDO CAMPEÓN CAMPEÓN FORO 360 PRO VENCIÓ 1 a 0 a Chicago Nation con el gol de Bayas a los 33 con el dios del arco con Zeus con un gran partido de sus marcadores centrales de Nickerson de Magnin con la solidez y con la generación y con la asistencia de Garbini para ese anticipo goleador de Bayas con un Ochoa Movedizo atrevido con un gran plantel pero sobre todo con un estratega con un entrenador como Diego Saltrón que enalteció a la United Premier Soccer League salud campeón FORO 360 PRO es el campeón de la United Premier Soccer League en League Division ¡Gracias por ver el video!